Bueno, voy ahora a presentarles un pequeño video de cómo fue nuestro resultado experimental que afortunadamente fue un éxito. Primeramente nos reunimos un día mi compañera y yo para ya probarlo y como se logra ver en el video, pues sí funcionó, fue un éxito. Lo que viene siendo esta parte de las velas, pues sí, se cumplió lo que queríamos. Le pusimos una pequeña protección para que no generara algún accidente por lo que venía derritiéndose las velas. El tanque, le pusimos una pequeña tachola que también estaba perforada por la parte de adentro para que al momento de expulsar el vapor pudiera dirigirse únicamente a las aspas de este pequeño motor. Y esto viene siendo los canales que recuperan el agua condensada que es lo que se logra ver como de color blanco y se enviaba a este tanque de enfriamiento que viene siendo la lata de color rosada para crear un ciclo repetitivo y pues afortunadamente sí se cumplió porque el vapor que se generaba así era bastante... Gracias. Gracias. Gracias.